¿Qué es Aguas Claras? Aguas Claras será la segunda planta, en tecnología la primera, pero en tamaño la más grande del país, donde llevaremos a cabo el similar proceso a la planta San Fernando. Las aguas residuales van a llegar en un caudal de 5 metros cúbicos por segundo. ¿Qué significa tratar las aguas residuales? Es básicamente condiciones de saneamiento de las aguas del río, condiciones de salubridad en temas de olor, en temas de poder la gente no llegar a contacto, pero poder acercarse al río Medellín nuevamente. Aparte del saneamiento, tiene un aspecto muy importante en el tema urbanístico. Si uno ve alrededor de ella, hay desarrollos urbanísticos cercanos a ella. Una muestra de ello es la uva Aguas Claras. Hace parte del aporte de responsabilidad social que tiene el Grupo PM, Aguas Nacionales, con la comunidad. Tenemos al frente seis biodigestores, que su función principal es poder aprovechar esos lodos o la materia orgánica que le estamos extrayendo al agua residual para generar dos subproductos muy importantes, los biosólidos y el biogás. Ese biogás es un combustible. Ese combustible lo que hacemos es aprovecharlo para generar energía eléctrica para el consumo interno de la planta. Y el biosólido es un material orgánico que puede ser aprovechado para recuperar laderas que están erosionadas. La planta hoy por hoy será la más técnicamente aceptada en el país. Nos va a permitir hacer en los tratamientos preliminar, y es donde extraemos todos los elementos grandes, orgánicos, inorgánicos. Tiene tres etapas de cribado. Cribado es básicamente una filtración de las aguas residuales. Una vez iniciamos el bombeo, vamos a pasar a los tanques de sedimentación primaria. En los saques de sedimentación primaria, lo que vamos a hacer es que vamos a retirar en primera etapa la materia orgánica. Ya el proceso ahí, las aguas llevan una descontaminación aproximadamente del 30%. Una vez hemos hecho esa sedimentación primaria, pasaremos a los reactores biológicos o los tanques de aireación, donde vamos a inyectar oxígeno al agua residual para elevarle ese nivel que venía prácticamente en cero por encima de 4 miligramos por litro, que es la mínima condición de un agua saneada. La sedimentación final es que esas bacterias que han comido la materia orgánica, que están ya gordas, se van a decantar al fondo del tanque, y el agua más clarificada, el agua más limpia, será vertida nuevamente al río de Medellín por la parte superior, y alcanzando niveles de descontaminación y niveles de oxígeno de un río totalmente sano.